Amigos de Expresate Morona Santiago, hemos venido a este lugar poblado a sólo una cuadra de la subestación eléctrica de Río Blanco, acá en el sector que le llaman Paraíso Alto. Nos topamos con la sorpresa de que viven ya posesionados en este lugar por varios años, pero lamentablemente no tienen el servicio eléctrico. Señor Mesa, ¿por qué no tienen servicio eléctrico? Bueno, desde el tiempo que yo me vine aquí en el año 2000, al 2003 ya me hice mi casa, vine a vivir en este lugar. En el 2004 llegaron los compañeros, 2005, hemos pedido a la empresa eléctrica de favor que nos ayuden. La empresa eléctrica nos ha mandado al municipio, que el municipio tiene que dar la autorización y hemos estado rogándole a todas las administraciones de aquel entonces, a ellos de favor que nos ayuden, que sí que ya vamos a hacer, que sí que ya vamos a hacer. Pasa una administración, viene la otra, viene la otra y no nos ayudan. Hemos estado rogándole al señor de la empresa, tampoco, no nos da apertura. Hemos visto que la empresa eléctrica, la subestación 21, engrandió su empresa, la hizo grande, incluso fue sacando como 15 familias que había en esta parte de aquí abajo. No le han rubicado, no le han dado nada, esas familias perdieron sus lotes. Y ahora estoy con don José Vargas. ¿Ustedes tienen título? Porque ese es el requisito que saben pedir la empresa eléctrica. ¿Tienen títulos de propiedad? No, la verdad que el señor que nos vendieron estos lotes, nos ofrecieron que sí, nos va a dar las escrituras. O sea, él decía que todos los implementos usados, por ejemplo, todas las calles, iba a haber cantarillado, luz. El señor dijo en ese tiempo que todo el expresión que va a haber cantarillado, todo. Y llegando a la realidad, hasta la fecha el señor no se asoma ni tampoco le reclamamos. O sea, ahí también le acudimos pidiendo el favor a la empresa eléctrica. Por ejemplo, nosotros no tenemos luz. Nos pidieron la luz de algunos vecinos, ya se cansaron, nos retiraron. Pedimos así a varios vecinos aquí. O sea, nos da la luzita. Si no fuera por los señores, nosotros estuvimos viendo en la oscuridad. Eso le decimos, viene una autoridad, se acerca acá, visita, dice ya tal, tal, vamos a hacer las escrituras. Y nosotros sin la escritura no podemos hacer nada. Y ahora estoy con don Pedro Sinche. ¿Cuántos moradores, cuántas familias habitan aquí en el Paraíso Alto? 30 habitantes. ¿30 familias o 30 habitantes? 30 habitantes. En esta cuadra somos 10 familias. Bueno, nos dice 10 familias, unas 30 habitantes aproximadamente. ¿Han hecho gestiones con el municipio? Porque ellos son los que tienen que hacer el trámite para legalizar las tierras. Bueno, lamentablemente, para decir la verdad, yo no paso mucho aquí. Yo paso en Rivamba y prácticamente yo ya le dejé las compre-ventas que yo tenía en el municipio, pero jamás en la vida no da ningún resultado prácticamente. Ningún ayuda a nosotros prácticamente. Igual la luz, nos pidimos acá al señor Pérez, después piden vuelta acá. Igual el agua, bueno, el agua prácticamente en estos dos años creo que ya tenemos normalmente. Antes no teníamos agua, teníamos que jalar de abajo. ¿Cómo así les dieron agua? Porque eso también pide un requisito tener escrituras. Eso sí, no sé, lamentablemente. Ya digo que no paso mucho aquí. Pero se gozan de agua potable. Sí, para qué va a ser, sí. El agua sí tenemos normalmente ya. El río Blanco nos colaboró. Y ya igual de la luz. Y ya como digo, no tenemos ningún apoyo, ninguna autoridad de nada. Prácticamente igual había aquí todo un desastre. Doña Mariana Parreño, ¿cuántos años vive usted aquí? Yo ya vivo 15 años aquí. Y mi hijo compró y nos dio para vivir aquí. O sea, es lamentable, o sea, como moradora. O sea, yo me siento mal de vivir en este barrio. ¿Por qué? Porque, o sea, no nos dan lo que es la luz. Por ejemplo, yo tengo mi niña con discapacidad. Ahí está. Y vivimos bastantes personas con discapacidad en este barrio. O sea, mi pedido es que nos ayuden con la escritura para vivir como personas que somos. O sea, se han olvidado de nosotros. Por ejemplo, no podemos tener una refrigeradora, nada. Nos toca comprar al día. O sea, es triste vivir en esta realidad que no nos dan el... Nosotros quisiéramos que nos den las escrituras para poder poner la luz. Para vivir como ciudadanos que somos. No solo cuando andan en políticas, vienen, nos ofrecen el oro. Que nos van a ayudar. Uy, hasta abrazándole a mi hija. Todas las personas con discapacidad abrazando aquí. Pero las cosas no deben ser así. Como humanos quisieran que empiecen nuestra situación. Que nos ayuden con la escritura. Y para que nos puedan poner la luz. Imaginen, aquí estamos ni a pasos de la subestación. Pero vivimos como vivir en el monte. Ahora estoy con doña Gloria Jara. Paradójicamente, amigos, están ustedes a menos de una cuadra. Así es. De la subestación. Por aquí fluye la energía eléctrica. Es como estar muriéndose de sed junto a la fuente. Así es. Ustedes teniendo aquí miles de vatios, pero no pueden aprovechar. Y la razón, la explicación es sencilla. Porque no tienen escrituras. Entonces, la solución la tiene el municipio. Así es. Hemos acudido cuantas veces al municipio a solicitar al señor alcalde. Incluso cuando estuvo en campaña. Le rogamos, le suplicamos aquí. Porque hay muchos niños que sufren de discapacidad. Personas adultas. Que necesitan para el aseo, para todo. La luz es necesaria para eso y para abastecernos de tener unas frutas, algo para los niños. Pero por el motivo que no tenemos las escrituras, no podemos tener una luz propia, un alumbrado público. Y así, por esa necesidad, sufrimos aquí. Y a veces no podemos tener todos los servicios básicos por no tener las escrituras. Annie Mesa, también moradora de Paraíso Alto. Haga usted un llamado, entonces, como joven que es, a las autoridades del municipio, en este caso, para que tramiten la legalización de estas tierras. Claro, ya hemos venido suplicando muchos años. Muchos años de sufrimiento. No es posible que hasta estas horas del día estemos sin luz, sin escrituras. Hemos, hay que estarles... Oiga, tengo unos mil, mil doscientos, mil trescientos, pero denos la luz. Entonces, aquí muchos de los moradores no tenemos esas posibilidades, dinero para estar dando. Entonces, aunque sea que nos den, yo que sé, nos colaboren con un medidor y compartimos todo, yo que sé, pero que nos den algo. Porque ya hace tantos años de sufrimiento pidiendo al alcalde, estamos pidiendo al alcalde, al municipio. Siempre hemos estado nosotros recorriendo, no nos hemos quedado ahí. Muy bien sabe el alcalde, él ha venido aquí, hemos limpiado los montes con el mismo alcalde. Estamos aquí recorriendo, viendo nuestra situación, pero hasta ahora, hasta el momento, no nos ha ayudado. Quiero entender, unos tienen y otros no tienen. Nadie tiene luz aquí. Pero dice que otros sí lo han conseguido. Sí, la primera casa que está acá, de dos pisos, ellos tienen luz, no tienen escrituras. Qué raro, pero les pusieron postes, ¿cómo? Claro, porque mire, toda esa línea hasta allá tiene luz. Todos ellos tienen luz, pero nosotros acá solo, nosotros no tenemos luz. Entonces, nosotros pedimos luz prestada donde sí tienen escrituras. Entonces, de allá jalamos nosotros luz. Ellos les facilitan. Ellos nos prestan la luz. Nosotros tenemos que pagar un valor de aproximadamente 10 a 15 dolaritos para que nos den la luz. Claro, es un promedio que se gasta normalmente. Pero bueno, lo importante es que tuvieran su propio medidor para que cada quien, pues, consuma, pague de acuerdo al consumo que tenga. Pues bueno, señores, hemos multiplicado la preocupación de ustedes. Ya lo sabe el municipio, lo sabe el señor alcalde, los funcionarios, los directivos de la empresa eléctrica. Pues, ahora vamos a ver qué se puede hacer, porque ellos están para buscar soluciones. Este ya es un asentamiento humano y ellos son personas que merecen vivir con dignidad. Al no tener energía eléctrica prácticamente estamos hablando de un 100 años de retroceso y es necesario atender estos requerimientos. Gracias a ustedes hemos venido a hacer este reporte desde Paraíso Alto, reportando Miguel Alfonso Parra para Exprésate Morona, Santiago. Gracias.